La banda mantenga los claros del aire, canté por el cielo La traigo a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado El rey y tu rojo, me gusta tu visita Vamos a saltar por las playas, la disposa y los maricones Ahí que se va a su trabajo, mi joven le estoran los mismos Por todo y todo claro, soy que se cumpla en la rueda Y yo traigo el antiguo a mi cambio ¡Au! No me importa lo que piensa la gente de mí Y si traigo el antiguo a mi lado, ¿por qué me gusta traerlo así? Escucho ese tipo de música